Bien amigos, estamos con Juan Bautista Araujo, uno de los héroes en la victoria de hoy del Mundo del Valle. Bautista, háblanos sobre cuál fue la clave en el día de hoy, luego de haber caído en el primer cuarto, cómo remontaron. No, la clave de la victoria de hoy de nosotros fue la defensa. La defensa, comenzamos mal, gracias a Dios tomamos el ritmo, a final del primer cuarto, y la defensa fue lo mejor. ¿Qué tan duro fue la lucha hoy debajo del palo? Fue muy buena, porque ellos tienen un americano que es muy bueno, como un joseador ahí abajo, y los jóvenes de ellos también josean mucho. Y gracias a nosotros pusimos la meta de que el hogar, meta el hogar, no lo grande. ¿Las expectativas para esta temporada, luego de quedar fuera, la temporada pasada, con récord de 6 y 4? No, no, este año, gracias a Dios, lo del año pasado nosotros cogimos como experiencia, venimos unidos mucho más y a trabajar más fuerte. ¿Cómo se han sentido con las integraciones de Oscar Lester y de James May en las filas del barrio? Gracias a Dios, muy bien, muy bien, que no hicieron eso los gerentes del año pasado. Este año vinieron más enfocados en traernos más ayudas. Gracias, don José López. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.